El ministro de Economía, Axel Kicillof, pidió responsabilidad al sector empresario en las discusiones paritarias y que no trasladen a los precios las mejoras salariales. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, lanzó oficialmente su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y avisoró que se presentarán dos o tres fórmulas. Con dos goles de Messi, el Barcelona derrotó 3 a 0 al Bayern Múnich y sacó una buena ventaja para ir a Alemania la semana que viene, donde se definirá quién pasa a la final de la Champions League. El índice de mortalidad materno infantil en Argentina es el más bajo de la región, así lo indica un estudio realizado por la organización Save the Children, que abarcó 179 países. Los beneficios de la tarjeta SUBE llegan a las jugueterías. La Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines implementará desde este mes el plan de promociones y descuentos denominado SUBeneficio.